Leo, semana algo complicada en cuanto a dinero, vas a tener que tomar algunas decisiones, algunas de ellas algo complicadas, algo difíciles, te va a costar porque vas a tener que renunciar a ciertas cosas, pero sea todo hecho en aras de las nuevas posibilidades que vienen para ti, de las cosas que el destino te va a traer, se renuncia a algo, se pierde algo hoy, pero se gana algo mañana y eso es lo que te va a ocurrir, no temas dejar de lado aquello a lo que te aferraste en el pasado. Un pariente está próximo a realizar un viaje, esto es algo que demoró mucho en darse, fue algo sumamente lento, algo sumamente complicado, pero ahora las cosas han cambiado, las cosas han cambiado y se le presenta todo un abanico de posibilidades a este pariente como para que las cosas resulten mejor en este viaje, necesita confianza, necesita seguridad en sí mismo para que pueda encontrar un mejor camino, un camino de realización. En el trabajo puedes tener ganas de dejarlo todo porque te sientes sumamente presionado, sumamente exigido, incluso hay cuestiones que no se han estado dando como tú esperabas, tú tenías otra idea del resultado de tu esfuerzo y percibes que no han correspondido a ese esfuerzo en la misma manera. Las runas revelan para ti en cuanto a trabajo que hay un entorno en el cual la energía puede comenzar a perderse pero va a poder fructificar más adelante, vas a tener que retroceder un paso para luego avanzar dos más. En ese sentido no temas, no te preocupes, no habrá una gran pérdida, en todo caso es una retirada estratégica para que luego revitalizado regreses y las cosas salgan muchísimo mejor. El amor, el amor será algo que compensará a todo este anterior escenario de aparentes pérdidas, de aparentes complicaciones porque tu pareja va a estar sumamente, cómo decirlo, aceptando tus errores, aceptando tus defectos, valorándote en lo que realmente es lo mejor, lo que tus cualidades van a resaltar y además va a estar en una situación de mayor receptividad, de mayor entendimiento y sobre todo una cuestión hasta de amistad porque las parejas a veces se olvidan con el devenir del tiempo, con la relación y con todo lo que lleva el ser novios o esposos, se olvidan que en algún momento comenzaron quizá como amigos. Entonces esto es algo que se va a valorar en esta semana especialmente. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado con todo lo que tenga que ver con contratos, documentos, papeles que tienen que firmarse porque va a haber cierto accionar ingenuo de tu parte en esto, cierta confianza excesiva en quien francamente no la merece. Sé muy cauto, muy precavido. Gracias. Gracias. Gracias.